Ahora están haciendo el ajuste que no le permitieron hacer a Guzmán y que nos criticaron a nosotros. O estoy diciendo una cosa que no es así. Está haciendo exactamente... Massa se pasea por Estados Unidos y le rinden un homenaje acá por Guzmán, por cuanto menos lo colgaban en una plaza. Cristina Massa lo deja hacer y a Guzmán le cortó las piernas. Eso es un dato de la realidad. Ellos, siempre ha sido así el peruanismo, la única coherencia que tienen es que las decisiones que toman son al solo efecto de ganar elecciones y permanecer en el poder. Así es el populismo. ¿Al peronismo no le importa la gente? Al final del día, yo creo que hay mucha gente noble en el peronismo que tiene esa intención, pero sus políticas son absolutamente erráticas. Y después buscan chivos expiatorios y culpables y construyen narraciones. Los culpables son los medios de comunicación, ahora el poder judicial, antes el campo, antes la oposición, ahora es Lewis del Sur, todas narraciones que se van construyendo para hacer chivos expiatorios y por las responsabilidades de políticas que fracasan estrepitosamente es dedicadas. Rodrigo, vos estuviste con Patricia Burgi ayer, ¿no? Sí. ¿Sí? Quiero mostrarte lo que dijo Florencia Arieto y quiero una mirada al respecto. Esto decía Arieto ayer en un canal colega, entiende, dale. El Estado no puede desalojar con un muerto y dejando muertos los desalojos, porque así no funciona el Estado. ¿En qué muertos dejó los desalojos? Maldonado, en Cuyamen, Nahuel. Nosotros si el año que viene ganamos las elecciones, sangre, sudor y lágrimas. La gente lo tiene que saber, no se sale. A la provincia de Buenos Aires hay que entrar con metra. La política no te puede llevar de un extremo al otro para sobrevivir. La política no te puede llevar de un extremo al otro para sobrevivir. Yo la invité muchas veces, Arieto, nunca quiso venir. Es decir, hace cinco años yo tuve una breve participación acá en este canal como columnista en un programa que conducía Rolando Graña, 3P se llamaba. Y yo había planteado un informe de la situación que tenía el mollanismo, Hugo Moyano y demás, con Independiente. Y Arieto se enojó fuertemente conmigo, me dijo que yo era impopular y defendió en su momento a Moyano. Bueno, después se ve que cambió de opinión, después se fuso en contra de Moyano, después estuvo con Bullrich. Bullrich, bueno, después pidió disculpas. Hoy pidió disculpas hace un ratito, nada más. Yo no sé si es un personaje central de la política argentina, entiendo que no. ¿Cómo cree que puede haber tomado Bullrich todo esto? Bueno, fue público la discusión que se tuvo y algunos laderos de Patricia le contestaron a Florencia porque Florencia antes había estado con Patricia. Yo soy crítico de que nuestras diferencias juntos por el cambio las exageremos. Porque eso es lo que está pasando yo. Por eso creo que el problema no es tan grave. No es tan grave el problema de Juntos por el Cambio. Claro, sería más grave si las diferencias fuesen exactamente como muchas veces en la competencia de la interna de Juntos por el Cambio, buscamos exagerarlas. Yo doy fe de que la mirada que tenemos del diagnóstico del problema de la Argentina es muy parecido que las soluciones que palomas, halcones, o todos los canarios, los cóndores, los búhos, por mis ojos, todos más o menos pensamos lo mismo. ¿Vos estás más con los halcones o no? Somos cóndores en Córdoba. Córdoba, sí. Córdoba somos cóndores. Sí, pero el cóndor está más cerca del halcon o no. Está más cerca del halcon. Sí. Sí, igual alto. Sí. Pero la verdad es que creo que por la lógica de las internas exageramos nuestras diferencias. Lo que dijo Florencia, a ver, yo creo que Patricia tiene absolutamente en claro que usar las fuerzas armadas, usar la fuerza policial requiere, entre otras cosas, un proceso de modernización, de equipamiento, de preparación, de profesionalización, pero mientras tanto las fuerzas son las que tenés. Entonces la solución al recupero de la autoridad de las fuerzas de seguridad en la Argentina necesita coraje, decisión, bancar la parada y mientras tanto y mejorando las fuerzas de las que te servís, ¿no es cierto? Entonces me parece que estas discusiones en el fondo... ¿La debilitan a Bullrich o no? No, para nada. ¿No la debilitan? ¿Y la foto de... No, porque además... ¿Y la foto de Horacio con Macri? Lo que tiene Patricia Bullrich es que tiene pergaminos concretos y claros que cuando tuvo una gestión en materia de seguridad los resultados hablan por sí solas y le fue muy bien. Y la gente está pidiendo eso. Argentina necesita recuperar la autoridad del Estado de Derecho. Vos me decís, la gente pide por Bullrich. Pide por Bullrich la gente, me decís. Sí, le va muy bien a Bullrich. Ayer estuve con ella en Córdoba, es muy popular, logra captar, digamos, la necesidad social de muchas cosas. Una de ellas, la de la nitidez del cambio. La gente quiere un cambio, entre otras cosas, por esto que estamos hablando. La frustración permanente. ¿Y la Rita también, Rodrigo? Yo creo que Horacio también tiene otros atributos. Creo que son ambos buenos candidatos que están compitiendo. Mauricio Macri también está en carrera. Los radicales también tenemos lo nuestro. Martín Lustó para mí sería un candidatazo si quisiera jugarlo nacional. Pero quiere jugar, quiere gobernar la Ciudad de Buenos Aires. Para mí es el mejor candidato que tiene la Ciudad de Buenos Aires. Sí. ¿Tiene sus complementariedades, su diferencia? Cada uno hace un aporte. No me nombraste a Morales. Gerardo Morales ha recuperado... Bueno, porque hay varios, ¿no? Pero si te lo nombro a Gerardo. Gerardo... Ah, nombrás quien quiera, por Dios. No, mirá, escucha, ¿de qué hablábamos? ¿De qué hablábamos de Jujuy antes que viniese Gerardo Morales? Sí, de Milagro Sala. De una autoridad parapolicial que tenía el dominio del Estado de Jujuy. Sí, Tancana y Contral. Que recibía fondos para hacer vivienda y que las viviendas no aparecían y se choreaban la guita. ¿De qué hablamos ahora de Jujuy con la gestión de Gerardo Morales? De litio, de la energía solar, de la Jujuy turística, que está creciendo, que está potenciando su actividad productiva. La verdad que es uno de los mejores gobernadores que tiene, si no es el mejor gobernador que tiene la Argentina. ¿Moral es el mejor gobernador de la Argentina? Si no, pegan el palo. Vamos, chicos, pregunta para el diputado de Loredo, vamos. Mencionaste justamente la visita de Patricia Bullrich ayer en Córdoba. En una de las fotos que se vio, estabas compartiendo una mesa con Luis Juez. Hay un acuerdo ahí en la interna cordobesa porque ustedes dos son los candidatos que más miden del espacio. También está obviamente el diputado Mario Negri en ese conclave. Ahí tenemos la foto. Ahí está la foto. Estábamos tomando un vino con Juez Atrás. Ah, ¿estabas tomando vino? Te iba a preguntar. Porque yo no quería preguntarlo. No, porque está la copa, ahí está el vino, ¿no? Corran el vino para la foto. ¿Por qué lo vamos a correr? ¿Estamos tomando un vino con hielo? ¿Quién tomó más? Tomamos un parecido con el Luis, tomamos. Ah, con Luis. ¿Patricia no tomó? No, no. ¿Eh? Pero Mario estaban tomando agua. Ah, no, Patricia tomando agua. ¿Hay un acuerdo para esa disputa, para esa interna? Yo me llevo muy bien con el Luis. ¿El Luis? Sí, tenemos cosas en común, somos dos peleadores, tenemos una trayectoria de pelea contra la corrupción. Este país está como está porque se lo chorearon a la Argentina en 20 veces. ¿Se chorearon a la Argentina? ¿Se chorearon? Se chorearon a la Argentina, se chorearon. ¿Sí? ¿Quién? Muchos, pero el nivel de choreo del kirchnerismo es estructuralmente inexplicable. Uno de los más grandes. Es una cuestión de diseño, ellos intentaron sustituir el establishment argentino por uno nuevo que creaban en base a un desfalco inédito. Inédito. Eso es así. Bueno, con Luis tenemos esas cuestiones en común y tenemos muchas diferencias, tenemos perfiles distintos y estamos francamente compitiendo. Te vas a caer, le digo, Petito, te vas a caer. ¿Quién es machistoso? ¿Vos sos juez? Juez. Sí. Juez machistoso. Juez lo más... Tiene una empatía popular tan grande. Una vez íbamos en la camioneta juntos en una campaña y se frena al lado un auto en un semáforo de unos repartidores que verían, viste, como a un repartidor de... Venían ya seteados de tanto laburar ahí en el volante. Miren para un costo, lo ve a juez. Es como que lo reconoce el juez. Cuando el juez lo mira, le dice, qué mal que jugamos anoche. Sí, jugamos mal. O sea que te das cuenta que ese tipo entendía que ya estaba, ya era amigo de juez. Sí, jugó. Es una persona muy popular, muy carida. Bueno, tenemos cosas en común, cosas que no. Nos complementamos y estamos compitiendo. El que esté en mejores condiciones va a ser el candidato gobernador de Córdoba. Córdoba necesita una alternativa. Hace 24 años que lo gobierne el peruanismo de Córdoba. O sea que la interna no la van a definir por una interna entre ustedes, sino... Yo quiero que haya una interna, Luis no quiere interna, entonces yo le propongo que hagamos una encuesta. ¿Cómo sería? Porque una de las cuestiones... No, yo un tiktok la encuesta ya que dijiste. Pasa que una de las cuestiones sobre las que más charlaron ayer, según lo que pudimos reconstruir, tanto Macri como Rodríguez Larreta, es esta forma de cómo se avanza en las provincias donde todavía no está tan claro el panorama desde el punto de vista de las reglas de juego. Es que sí, Gonza, porque la Argentina tiene entre tantos temas un problema muy grave que es una anomia generalizada y juntos por el cambio le tiene que devolver al país el respeto a la ley y las reglas de juego. Difícilmente se lo devolvamos y como coalición no nos damos reglas estables que diriman nuestras diferencias en cada uno de los distritos y en el país. Entonces, yo como encima como radical, que hacemos un culto. El problema en la Argentina no es económico, el problema en la Argentina es institucional. El problema en la Argentina es institucional, yo digo cultural, pero... Yo digo que el problema argentino es la catástrofe cultural. Gracias a Dios no es cultural, la consecuencia del problema es cultural. Sí, para vos es institucional. Sí, porque a Brevo en lo que han sabido explicar dos célebres premios nobles de economía, que fue Robinson y Dacemoglu en su célebre libro, ¿Por qué fracasan los países? Ellos la explican por qué fracasan los países y desbaratan todas estas ideas que se construyeron. Hay muchas ideas por qué países prosperan y otros no. Algunos que dicen por qué tienen tal o cual religión, si sos católico, si sos un culto de la pobreza, si sos protestante, no. ¿Y por qué fracasan? Fíjate vos, ellos ejemplifican casos muy concretos. Corea del Norte, Corea del Sur, la misma disposición geográfica, religión, etnia. Todo. Uno desarrollado y otro no desarrollado. Si fueron a Estados Unidos a la frontera, la ciudad de Laredo, uno del lado de México, otro del lado de Estados Unidos, comen picante, devotos de la Virgen, tienen la misma cultura, la misma idiosincrasia, etcétera, uno prospera y otro no. Porque las instituciones no estimulan progresos y cambios. En este país donde vale lo mismo todo, ¿cuál es el mensaje que le damos al empresario si todos los años le damos un blanqueo? Más ahora quiero otro blanqueo. Me dejas un bocadito. Un centro odontológico, parece el Congreso. Entonces, ¿quién paga los impuestos? El boludo paga los impuestos. Un centro odontológico. Y sí, podemos hacer blanqueo desde que asumo Cristina. Bueno, Macri es un blanqueo muy fuerte. Es un blanqueo fuerte, sí. Sí, es un blanqueo muy fuerte. Y exitoso. Exitoso, favoreció a familiar o no. No, no favoreció a familiar. Sí, hubo alguna causa judicial por eso. Bueno, hubo una polémica porque alguno de los empresarios de la familia de él, como cualquier otro ciudadano, accedió a la ley que estaba creada para todo aquel que quisiera hablar de dinero.